Tú eres la autoridad, yo creo que esta es la autoridad para ti. No, yo creo que cada uno es la autoridad en sí mismo. Sí, entonces... Sí, claro, porque yo tengo mis valores, tengo mi forma de pensar. Pero si tú dices que tú eres una autoridad para ti mismo, ¿por qué no decides mañana no respetar los semáforos? No, porque al final yo te preside una educación, una formación, y yo decido qué está bien y qué está mal a partir de lo que me han enseñado. Pero yo también tengo la capacidad de discernir qué está bien y qué está mal. Hay ciertas cosas en la religión católica con las cuales yo no estoy de acuerdo, y no porque yo me considere católico voy a hacer absolutamente todo lo que me dicen. Pero hay autoridad sobre ti. Porque somos libres también para poder elegir. Y somos libres, seamoslo siempre. O somos esclavos de un libro. De un libro no. Decir que es un libro sería como decir que esto es como la Iliada, la Divina Comedia... No, está bien. Ojo, yo soy católico y lo voy a repetir toda la vida. Es la palabra de Dios. Perfecto. ¿Somos esclavos de la palabra de Dios? Esclavos no. Ok. Y la libertad de elegir... La Biblia te da la posibilidad de elegir. La Biblia te dice todo te es lícito, pero no todo te conviene. La Biblia te lo dice. Pero usted me está dando la razón, entonces. Pero si yo no vine acá a darte la razón... No, no, perdón. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Yo creo que la homosexualidad no te conviene. Ah, no te conviene porque hay una sociedad que lo reprime. La Biblia lo dice. La Biblia dice, por ejemplo, que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. O sea, no lo digo yo. Eso dice textualmente... ¿Quieres que te lo lea? Los homosexuales no heredarán el reino de Dios. ¿Quieres que te lo lea? Bueno, pero eso que usted me está diciendo es que... Para mí usted se contradice, porque con Dios hacen todas las consecuencias. Hace un momento usted acaba de decir... No se metes conmigo. Hace un momento usted acaba de decir... Perdón, solamente para puntualizar una cosa. Hace un momento usted acaba de decir que no importa lo que hagas, igual Dios te ama. O sea, igual Dios te ama, pero no vas a centrar al reino de Dios. Si tú persistes en tu conducta homosexual, si te arrepientes... Pero qué de malo tiene a ellos, si uno está queriendo... Del pecado hay que arrepentirse. La Biblia menciona cuáles son los pecados. Mira, y no solamente la homosexualidad, a tu pregunta, Roxana. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No herréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fabio, yo desde que nací soy afeminado. ¿De qué culpa tengo yo? Pues que nací así. Pero, volvemos. A ver, ¿qué culpa...? Yo sé, pero usted dice que eso es la palabra de Dios. ¿Y existe la posibilidad de que se equivoque el libro de Dios o no? No, de ninguna manera. Es que ese es el problema, pues. De ninguna manera. Ese es el problema. Si no haces... ¿Y por qué no podría entrar yo al reino de los cielos? Pregúntaselo a Dios. Es que yo no puedo entrar al reino de los cielos. Es que, bueno, yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Por más que toda mi vida me he comportado bien y he hecho bien. Yo te leo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no. Es que yo no entiendo. Y una consulta, o sea... Yo me la mato, me mato, me pulo, trato de hacer el bien. Yo sé que hay dos caminos, el bien y el mal. Al cielo no se va por hacer las cosas bien. Si me equivoco, trato de enmendar mis errores, pero no voy a ir al reino de los cielos. ¿Al cielo no va por hacer las cosas bien? Entonces hay que hacer las cosas mal para ir al reino. A eso me refiero yo, porque yo no robo, no mato, no violo, no insulto. Trato de vivir mi vida, trabajo, hacer el bien. Si me gusta un hombre, bueno, me va a gustar un hombre, pero... Las palabras son la expresión del pensamiento humano. Pretender cambiar las palabras de una persona es pretender cambiar la manera de pensar de esa persona. Cuando yo digo que al cielo no van las personas buenas, no me dejaste terminar la expresión. Al cielo van las personas arrepentidas, pecadoras, que fueron malas y que se arrepintieron. O sea, tú no vas a ir al cielo por darle ofrenda a los pobres, no vas a ir al cielo por, no sé, no sacarle la vuelta a tu esposo. Tú vas a ir al cielo por arrepentirte de tus pecados. Los homosexuales tendrían que arrepentirse antes de entrar en los cielos. Como tú, como yo y como ella. Bueno, yo, no entras al cielo por haber nacido dentro de la iglesia católica. Bueno, es un tema definitivamente muy polémico. Yo creo que Dios nos ama a todos como somos y quiere que seamos felices. No me cabe la menor duda. Eso es lo que quiere Dios. Pero reprueba conductas. La Biblia lo dice. A ti te ama.